DJ Quesillo y DJ Picolade, le pone a valvular Que quiero comer o comer, que quiero para mí Pitargo de animales, de vuelo para el río Pero los buenos mananciales, se forman los buenos ríos Pitargo de animales, de vuelo para el río Pero los buenos mananciales, se forman los buenos ríos Pitargo de animales, de vuelo para el río 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 Pero los buenos males, y tu madre no me quiere mít Quiero ser niño, que yo me quiero mít Por culpa de su mente, no quiero saber de qué Ay, mamá, mamá, yo quiero esa niña que me tiene loco Yo vino su cara, beso su labio, su labio, todo Cuando ella venía, te la beso, te la beso Entre esa manita rosa, nuestro amor se terminó Ya de ti no te ganará, juzgarte con el amor Con el agua que se juega, porque sufre el corazón Entre esa manita rosa, nuestro amor se terminó Ritmo que la noche me da Me vengo hablando sin verte, a ver si yo me la da Porque yo si me despido, quizás me la quita Ritmo que la noche me da Me vengo hablando sin verte, a ver si yo me la da Porque yo si me despido, quizás me la quita A mi niño siento, yo quiero gozar Mi niña cumple sus años, como quizás no lo voy a hacer ¡Vámonos! A mi niño siento, yo quiero gozar Mi niña cumple sus años, como quizás no lo voy a hacer A mi niño cantarle a mi niño, y mi niña cumple sus años, como quizás no lo voy a hacer Y tú me estás enamorando, de esa novela que me voy a portar con todo Desde Asturias, mi edición de Teconegozano La señora es DJ que río con mucho salero ¡Hola, Mojita! Llegó la hora, queremos mover tu cuerpo ahora Vaya sorpresa, aunque me he llevado contigo No me lo esperaba, pero tengo casi miedo Y a ser mala idea, aunque no vuelvo contigo Vaya sorpresa, aunque me he llevado contigo No me lo esperaba, pero tengo casi miedo Y a ser mala idea, aunque no vuelvo contigo Nunca te quedo, nunca te dejo en fuego No me lo esperas, ya estaré, si te vi No me lo esperas, nunca te dejo en fuego No me lo esperas, nunca te dejo en fuego No me lo esperas, ya estaré, si te vi No me lo esperas, nunca te vienes No me lo esperas, ya estaré, si te dejo en fuego No me lo esperas, ya estaré, si te dejo en fuego No me lo esperas, ya estaré, si te dejo en fuego